Tú y yo hicimos de la vida un amor Fue de Dios que nos quisiéramos los dos Tú a mí me diste la ternura del amor Y yo a ti te di sin miedo el corazón Tú y yo nunca nos podremos olvidar La eternidad es solo un instante para amar Tú y yo hicimos de la vida un amor Fue de Dios que nos quisiéramos los dos Música Tú y yo nunca nos podremos olvidar La eternidad es solo un instante para amar Tú y yo hicimos de la vida un amor Fue de Dios que nos quisiéramos los dos Música